Yo te voy a decir una cosa, yo creo, y que es muy claro, yo creo que son novatos, son personas que no se dedicaron a prepararse en los tiempos que terminaron las campañas. En el mes de junio tuvieron varios meses para estudiar la ley orgánica, conocer cómo funciona el tema legislativo y pues hay que darles oportunidad. No, no me ofende. A mí lo único que me puede ofender es que la población dijera otra cosa de nosotros. Lo que a mí siempre me interesa es que el pueblo esté contento con lo que vamos haciendo, dar resultados como hasta el día de hoy lo hemos dado resultados. Ahí se califica el actuar de cada persona. Yo creo que hemos llevado hasta el momento una legislatura con acuerdos, con diálogo y en favor del pueblo. Y eso es lo que nos interesa, atacando los temas más sensibles de toda la población de Campeche, en coordinación del gobierno estatal de la gobernadora Laida Sanzores, que está haciendo un muy buen trabajo y que nosotros estamos haciendo un buen trabajo aquí desde el Poder Legislativo. Y así vamos a seguir. Lo demás y lo de menos, la verdad no me preocupa ni nunca me ha preocupado lo que digan de mí o no, o dejan de decir en redes sociales o digan algunos compañeros. Lo más importante es qué dice la gente, qué dice la población. Campeche ya está cansado de chismes, dimes y directos. Campeche quiere trabajar, quiere un pueblo, quiere un pueblo, está ansioso de ver a sus gobiernos, a sus autoridades trabajando por ellos. Y eso es lo que viene a hacer Casarín aquí. No les quede ni tantita duda. No vengo a otra cosa, no vengo a perder el tiempo. Llego aquí a trabajar alrededor de las 7 de la mañana siempre. Salgo de trabajar a las 12 de la noche, una de la mañana, como segunda del tiempo, en beneficio del pueblo. Eso lo he hecho siempre. Y en los días que estamos más libres de oficina, nos vamos siempre a campo a trabajar, a limpiar escuelas, a recorrer las calles. Y eso es lo que hemos hecho toda la vida y eso es lo que vamos a seguir haciendo, hoy y siempre. Ser legislador significa ser humano, de un gran corazón y un sentido social, para poder legislar precisamente a favor del pueblo. Y no tener la piel tan sensible en temas que se tienen que tocar siempre. Así es, hay que tener siempre, no solamente la experiencia en trabajo legislativo, sino tener experiencia en la vida. En la vida misma de caminar con el pueblo, de saber el sentir que tiene la población, cada hogar, cada familia, cada persona. Tratarlos de igual manera todos para precisamente hacer un buen trabajo legislativo. De esa manera uno conoce y puede uno actuar en favor del pueblo. El diputado Antonio lo mismo, como ya lo dijimos, nosotros somos personas cercanas al pueblo, por eso nos eligió, el pueblo es el que decide. Yo, ustedes, podemos tener muchas opiniones encontradas. Lo que es real, que él por segunda vez ganó su distrito local y ahora no le quitaron el gane. Y ahora por eso está en la tribuna, no porque él quiso o porque lo califiquen de una manera u otra, sino porque el pueblo decidió que él era la mejor opción para representarlos en ese distrito. Y así lo está haciendo, creo, y así lo va a seguir haciendo.